Atención, se pueden quedar charlando después del partido en estas gradas, como siempre, o pueden ir a un lugar distinto, como para hacer algo nuevo. Ir a estas rocas, por ejemplo. O bueno, se pueden quedar acá, igual que siempre. O venir a estas rocas y encontrar una botella con un mensaje que dice somos 20 náufragos rusos. O se pueden quedar acá. O salvar la vida de 20 rusos, o no. O pueden terminar como héroes y que el gobierno de Moscú, en agradecimiento, decida invertir en su cuadro de fútbol. Y eso incluye un estadio, un complejo de entrenamiento con bruto parrillero, y que les pongan a disposición el avión del presidente por si tiene que ir a jugar al interior. Cuando haces cosas nuevas, la vida te recompensa. Bajate la aplicación Algo Nuevo y recibí en tu teléfono cientos de planes nuevos para hacer con tus amigos. Enterate de eventos de los que no tenías ni idea. Creá los tuyos. Ganó un montón de beneficios. Si hay amigos, siempre hay algo nuevo para hacer. Pilsen, alma de amigos. Diotita responsablemente.